Cambio de sentido, la ciudad a través de la carretera. Esta exposición es el resultado del trabajo de investigación del canario Pablo Ley, donde estudia la transformación del espacio público en la ciudad actual bajo la incidencia del automóvil. Esta es una muestra que parte de un proyecto de investigación realizado en Canarias, en el cual trabajamos de manera muy transversal con una serie de artistas, de estas demás reconocidas, que tienen una obra muy interesante, Teresa Correa, Teresa Rosena y Alberto García, que realizaron la parte de fotografía de esta exposición, que acompaña al material cartográfico, una cartografía sobre la ciudad actual. El material cartográfico, junto con las fotografías, construyen una narración de cómo es la ciudad actual, concretamente el espacio público. Pero como el espacio público es muy amplio, el artista ha tenido que centrarse en un tema más preciso, las carreteras y las afueras de las ciudades. Cómo las carreteras, las autovías como espacios para la movilidad, van construyendo una nueva forma de ciudad en las afueras, en las afueras de la ciudad tradicional, dando lugar a nuevos asentamientos urbanos, fragmentos que incluyen espacios colectivos, que son de, digamos, repercuten mucho en nuestro día a día, porque en ellos también desarrollamos actividades cotidianas. Tras finalizar Cambio de Sentido en la Ciudad a través de la carretera, el año pasado el profesor Pablo Ley eligió el Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València para emprender una nueva investigación, en este caso sobre el fenómeno turístico. Cambio de Sentido en la Ciudad a través de la carretera podrá visitarse hasta el 29 de junio en la Sala de Exposiciones de la Escuela de Arquitectura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.